¿Qué es el ministro de Administración Pública? ¿Cuánto es que le toca a un empleado cuando lo desvinculan de la nómina del Estado? Y este le está haciendo un llamado a los funcionarios que han cancelado algunos empleados. Darío Castillo, Darío Castillo Lugo, le está pidiendo a esos funcionarios que cumplan con lo que establece la ley, que le paguen las prestaciones a los cancelados, porque hay que cumplir con lo que dice la ley. Sin embargo, hay algunos casos de funcionarios que se están burlando de lo que dice la ley. Vamos a ver qué es lo que dice el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo. El presidente ha instruido que le paguen y le hemos mandado todos los cálculos a las instituciones. Pero hay instituciones que no acogen el llamado que le han hecho. ¿Se va a proceder con ello? ¿Cómo se va a proceder? Que paguen, que paguen. Pero ¿cuál es la función del ministerio en este caso que los funcionarios no están pagando? La función no es certificar los cálculos que le corresponden a cada servidor desvinculado. ¿No hay algún tipo de sanción administrativa? No, nosotros no podemos perseguir a nadie por eso. ¿Cuánto es el plazo? La ley no lo... No, 90 días. Pero hay muchos que tienen más de un año ya. Bueno, pero imagínense, son... Son recomendaciones, no vinculantes. Son responsabilidades de los titulares. El presidente ha dado instrucciones, inclusive a presupuestos, de que si no tienes recursos, que le facilite ese recurso para que paguen las indemnizaciones, pero esa es la voluntad de cada titular para resolver ese tema. No hay nada que hacer entonces, que sea voluntad de los que están... Que cumplan con la ley los titulares, que cumplan con la ley y les paguen las indemnizaciones. En muchos casos han sido ya llevados hasta la Procuraduría, en el caso, por ejemplo, de Adán Peguero. Adán Peguero fue llevado por un tema de disvinculación que sometió el Defensor del Pueblo. Pero, bueno, pero son de las cosas que hay que evitar. Hay que evitar pagando las indemnizaciones que la ley lo prevé. Muchísimas gracias. Bueno, dice el ministro de Administración Pública que esas son cosas que hay que evitar, ¿verdad? Que lo lleven a los tribunales, porque usted no ha cumplido. Pero eso está pasando con muchos funcionarios que han cancelado y no cumplen con el pago. Y hay también una exageración de muchos funcionarios que basado en que no hay dinero han dejado hasta las botellas del PLD. Sí, hasta las botellas las han dejado alegando de que no hay dinero para pagar prestaciones. Miren, es una barbaridad lo que está pasando en la Administración Pública con gente que no cumple lo que dice la ley, pero también que va de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted hizo campaña y lo pusieron de funcionario del gobierno porque usted hizo campaña. Pero así como usted hizo campaña, hay un grupo de militantes de su partido que también hizo campaña y que está esperando también poder ejercer un trabajo para comer. Porque hay gente que necesita un trabajo para comer y a eso no los atiende. Así es la situación en la política de República Dominicana. Yo no sé cuándo estaremos listos con el trabajo que estamos preparando las dos caras del PRM, pero eso vendrá pronto y lo vamos a publicar aquí, en este programa, para que usted vea la real situación que se está dando a lo interno del PRM. Es grave, muy grave la situación.